¡Hola, hola! Somos Aldo y Daniela y hace un año terminamos la construcción de nuestra casa soñada. Y hoy lo invitamos a hacer un recorrido por nuestro jardín. Nosotros sabíamos que queríamos tener una piscina porque viviendo en el campo era muy importante tener un espacio rico para poder descansar. Y elegimos una piscina de fibra de vidrio porque la verdad es la opción más económica. La instalaron en un día, así de rápido. Y para todo el borde de la piscina utilizamos porcelonato porque queríamos tener un borde amplio donde poder sentarse en las reposeras, poder disfrutar, poder invitar amigos. Y eso nos generó una superficie bien grande para aprovechar. Incluso hasta hemos bailado ahí por la piscina, ¿cierto? Es así. Sí. Otra cosa muy importante en la piscina era poder incorporar vegetación. Así que queríamos tener muchas plantas, muchos verdes, muchas flores también para que se viera siempre lindo. Y la verdad es que el jardín ahora está en un momento pero preciso. Las abejitas lo disfrutan. Sí. En la terraza reciclamos la mesa. Era una mesa que nosotros ocupábamos en la casa anterior y ahora la pusimos acá como recuerdo y para aprovechar los recursos, por supuesto. Y nos encanta comer ahí, siempre tenemos visitas. Es un lugar súper acogedor y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Es muy rico sentarse a comer en la mesa y tener esta vista increíble al cerro. Como que me encanta estar afuera por eso. Sí. Y lo que yo exigí son dos huevitos colgantes que de verdad son muy, muy cómodos. Todo el mundo se ha dormido una siesta ahí. Creo que nadie deja de caer ahí. Así que es muy grato también a la tarde tomar el aire fresco. De verdad que es un espacio súper agradable y los huevitos aportan muchísimo. Para esta superficie de la terraza elegimos un porcelanato que tiene esta veta que parece piedra, pero es mucho más fácil de mantener con la piedra natural. La piedra natural se mancha, se humedece. En cambio, este porcelanato es eterno. Simplemente hay que pasarle un pañito y listo. De hecho, un dato así muy, muy secreto. La mesa que tenemos es de patas de fierro. Muchas veces con la humedad se va marcando el piso y lo cierto es que con un pañito se limpia y sale todo. Así que súper bien elegido el producto. Muy práctico. El fogón es un lugar bien favorito también de nosotros. Lo cierto es que al principio lo pensamos poner afuera del dormitorio, pero lo dejamos en otro lugar porque la casa le frena mucho el viento que corre Campainet. Y este lugar quedó preciso porque es una zona que es como muy acogedora. Tenemos unas sillas plegables. No son plegables, son sillas de madera. Ah, sillas de madera. Reclinables. Tampoco son reclinables. Es que son hacia atrás. Son como sillitas así. Para recortarse. Tenemos, es que tenemos estas sillas que son las típicas que salen en Pinterest, que cuando tuve Hexpogón, te salen estas sillas. Y acá lo mejor fue que un vecino de nosotros las hace y nos hizo especialmente esta silla a un buen precio. Pero este dato... Así que no me lo pidan. No, ese dato no subirá. La casa está dispuesta de tal manera que uno ingresa como que fuera un condominio. Ya que tenemos un camino interior de circulación. Entonces, era muy importante tener un antejardín. Así que uno de los primeros espacios que le dimos harto, ese espacio para que quedara muy bonito, era el antejardín porque necesitábamos que quedara lindo. Entonces, queríamos estos típicos jardines mediterráneos con muchas plantas que fluyen al viento. Así que terminando el invierno nos dio una locura y agregamos un montón más de plantas y cubrimos todo de mulch para tratar de evitar la maleza. Cosa que no funciona tan bien, pero nos ha ayudado a que sea menos por lo menos. Sí. Además que esas flores que son bien pomposas abajo, unas varitas y las flores... ¿Cómo se llaman esas? Gauras. Las gauras. Muy lindas. Como que vuelan. Son como... Exacto. Como que bailan al tiempo. Me encanta. Además agregamos también unos olivos que no crecen tan grandes así que tienen la altura precisa para poder poner en este sector porque uno los puede ir moldeando con las ligeras para que no nos tapen la luz en la fachada de la casa que en invierno uno sí la quiere, pero que tengan como esta forma bien escultural para ser perfecto cuando crezca. Solo esperamos unos 20 años más. Unos 20 años más. Ahora también lo pensamos. Sabíamos que crecía lento, pero la verdad es que es un árbol que queríamos tener. Así que tenía que estar ahí. Bueno, dicho que dices que el mejor momento de plantar un árbol es hace 10 años. Por eso que nosotros siempre partimos el día 1 desde que nos cambiamos acá en plantar árboles. Y este año nos volvimos locos. Plantamos árboles por todos lados. Así que esperamos que en unos años más algunos de los árboles que crecen rápido ya estén dando sombrita. Sí, igual hay que decir que aquí los cortadores de pasto de repente mutilan ahí, claro, los árboles. Pero se han salvado bastante. Así que de toda la plantación hemos perdido poquito. Sí. Así que... A pesar de todo. Porque también es un factor a considerar que hay plantas que se van muriendo. Si no todo se da al respecto. Así que es un proceso. Para nosotros ha sido un proceso el entender cómo es la vida en el campo. Cómo es vivir una parcela, tener tanto terreno y ser capaz de cuidarlo todo. Porque obviamente nos siempre da las manos, el tiempo, la energía. Sí, a veces uno quiere disfrutar el lugar y es como, tengo que ir a sacar eso, tengo que ir a arreglar esta parte. Y la verdad es que eso aguanta un poco. A mí me pasa que a veces me siento como viviendo como un resort. Y yo digo, ¿vivo con un resort? Pero trabajando en el resort. Yo soy personal en el resort, que está sacando las vales, sacando las toallas. El que pierda la pincina. No es como yo me lo imaginaba. Podríamos jugar a eso, entonces yo me pongo en la reposera y te pido un caipirinha. Claro, una pilla colada. Y así nos tornamos. En la zona sur, que es toda la parte de atrás de la casa, plantamos un bosque. Una parte es un bosque de árboles nativos y la otra parte de árboles frutales. Sí. Obviamente nos imaginamos los árboles preciosos, grandes, nosotros pasando por entre medio, sacando frutas. ¿Sí o no? Sí. Pero eso va a ser 20 años. Va a ser muy en el futuro. Pero por lo menos ya este primer año logramos cosechar algunas frutas. Cosechamos damascos, duraznos, guindas. Así que hemos tenido algunos ya. Lleamos visto frutos. Lleamos visto frutos. Lleamos visto frutos. La verdad es que nos sorprendió también. Pero yo sueño estar pero ya tapizado en mermelada. Que no sepa qué hacer con tantas frutas. Vamos a ser deshidratados, mermeladas, postres. Regalar frutas. Sí. Porque eso pasa. Pero por lo mismo nosotros también optamos por plantar solamente dos árboles de cada uno. Mis papás por ejemplo plantaron 10 árboles de cada uno. Entonces dijimos, no dejamos tantas frutas. Sí. Elegamos árboles más nativos. Es lo preciso también. Sí. Como tratamos de nuestro árbol nativo que son de paz y crecimiento. Que están muy adaptados también a la zona, a este clima. Así que se van a dar mucho mejor. Sí. Además que en la zona del bosque, así como un tips en rigor. La verdad es que cuando crecen los árboles, bajan la temperatura. Y eso ayuda mucho al sector a percibirlo un poco más fresco. Claro. De hecho, en un bosque la temperatura puede ser 10 grados menos. Así que esperamos nosotros también que eso baje la temperatura y que nos den ganas de sentarnos fuera, hacer un picnic ahí en esta zona en el futuro. Bueno, otra cosa que también pusimos acá son abejas. ¡Ah! Y las abejitas. Sí, la verdad es que las abejas las esperamos harto porque tenían que tener muchas flores y comida en el fondo. Entonces nos pusimos así full a plantar a fin del año pasado. Los árboles, muchas flores y las trajimos recién en enero. Hace poquito. Y las abejas están felices. El encargado nos dijo que no estaban enojadas, que había quedado todo bien. Se veía todo bien. Así que nosotros también estamos felices. Sí. Y bueno, la gente se pregunta por qué quieren abejas. Y la verdad es que nosotros no comemos mucha miel. Pero queríamos tener abejas porque hacen mucha diferencia como polinizadoras. Como nosotros también tenemos un huerto. Es muy importante que nos ayuden las abejas a hacer el trabajo de polinizar. Porque de verdad todo crece más. Vas a ver que uno tiene mucho más fruto. Así que esperamos que cumpla por qué no se pega. Además que las abejas van a polinizar acá y el mundo. Sí. Hay que salvarlas. Hay que salvarlas. Así que estamos aquí salvando las abejas. Un panal a la vez. Un panal a la vez. De hecho eso nos recomendaron. Nos recomendaron que por casa es ideal tener un panal. No muchísimos para convertirse en apicultor. Pero ayudaban mucho al planeta y a las cosechas propias. Un cajóncito de abejas. Si ustedes viven en un avión, en un condominio, en un pueblo. Viven su vida felices. Sí. Desde un principio sabíamos que queríamos tener un huerto. Porque soñábamos con la idea de poder plantar nuestra primera comida. Nosotros habíamos tenido un huerto anteriormente. Pero uno muy chiquitito. Y en esta ocasión dijimos. Nos vamos a tirarnos en grande porque tenemos el espacio para eso. Así que partimos por el mar bancales elevado. Estos bancales permiten que uno nos rellene con compost. Con una tierra muy rica. Y con eso podemos ayudar a que las plantas tengan una muy buena base para partir. Nosotros también partimos desde almácigos. Y hay un buen tip porque lo almácigos en realidad uno se va a la segura. Es mucho más fácil partir de almácigos que partir de semillas. Y hemos podido aprovechar ya los frutos de esta primera cosecha. Y ha sido espectacular. Comer choclo, los porotos verdes, los zapallo italianos. Increíble, ¿cierto? Y es muy distinto porque tal como dice la gente huertera. Que cada fruto o verdura sacada directamente de la mata tiene un sabor muy diferente. Los porotos verdes son dulces. Sí, los porotos verdes se pueden comer crudos. No hay que cocerlos. Sí, es increíble. Bueno y un dato ya que mencionaste los almácigos. Es que la verdad es que los almácigos es muy buena opción. Y además que nosotros plantamos unos que ya estaban muy fuera de temporada. Y vieron igual. Entonces almácigo a la segura. Lo otro también es que el bancal es una muy buena alternativa para partir un huerto. Uno no tiene para qué poner seis como decimos nosotros. Realmente partir con un solo bancal y plantar ahí es una muy buena manera de poder probar y partir. Voy a hacer una confesión. Nosotros habíamos pensado en 12 bancales. Sí. Y en un momento fue no, probemos poquitos porque ya es un trabajo tener que mantener el huerto con tres o con seis. Imagínense con 12. No. No. No es demasiado. Bueno, también en este sector lo que hicimos fue entre medio, en todos los pasillos, pusimos malla y maleza y lo cubrimos con maicillo. Porque eso nos ayuda mucho a mantener el orden, a que no esté lleno de tierra, lleno de maleza. Que ha sido todo un problema al cual nos enfrentamos acá, las malezas. Y de verdad que esto ayuda a que la huerta se vea siempre regadita. Claro. Y lo bueno de la malla es que también cuando las lechugas, por ejemplo, se suben, van tirando semillas y si no tienes algo que proteja el piso, te van a salir semillas en la tierra. Entonces, la malla anti-maleza es lo ideal. Claro. Y el riego automático. Es hacer un riego eficiente, de verdad. Es mucho más fácil. Nosotros tenemos incluso un riego que se maneja con el celular. Así que uno a través de una aplicación puede controlarlo y programarlo. De verdad, hace mucho la diferencia y es muy fácil poder controlar y asegurarse de que cada planta recibe el agua que necesita. Porque el típico que uno se le olvida, que salí, que no sé qué, no regaste. Y al huerto reciente, ¿cuándo le falta agua? Y muchas veces nos ha pasado que antes era, oh, y hay que volver porque hay que regar y ahora la tortura. Entonces, el riego automático cambió. Cambió la vida. No cambió la vida. No cambió la vida. Otro sector importante que queríamos tener en esta casa era un parrón. El parrón lo hicimos con adocretos, grau, y con una estructura de madera. Ya el futuro de este parrón, la verdad, es que es el que va a alojar a nuestros invitados. Pensamos poner una mesa muy grande para que sea el sector rico, al aire libre, de comer en familia. Y después de eso, la idea futuro es hacer un quincho. Ahí estamos viendo cómo cerrarlo por el tema del viento y que tenga algún espacio también para los invitados que también siempre decimos que nos gusta recibir. Y usamos los adocretos porque son súper fáciles de instalar. De verdad, acá lo instalaron todo en un día. Son 32 metros cuadrados. De verdad, súper rápido. Simplemente se pone esta solería por todo el borde y luego hay que estabilizar el piso, llenar con arena y ponerlo adocretos. Ya. Yo lo digo, suena muy fácil. Cuando uno lo explica, no lo decimos nosotros. Tienen que buscar a alguien experto en hacerlo. Cuando trabajamos en el diseño del jardín, nuestro pasajista nos recomendó hacer unos senderos para poder recorrer todo. Y pucha que tenía razón, Gonzalo. Porque se aprovecha muy bien el jardín completo al armar estos caminos que recorren transversalmente toda la parcela. Uno de los principales es el Camino de los Arcos que bautizamos, como la Avenida Los Arcos. La Avenida Los Arcos. En la Avenida Los Arcos hicimos un sendero con solería de hormigón y dentro pusimos malla antimaleza y gravilla. Esto permite que podamos transitar, que no se llene de maleza, que no se haga barro y es muy práctico. Lo más que me encanta como suena también la piedrita cuando uno la pisa. Bueno, y en esta idea de armar nuestra casa con un resort, decidimos armar un camino donde le pusimos palmeras. Entonces, finalmente la proyección es palmeras grandes, vientecito, muy rico. Villa colada de la mano. Sentiste como en un resort. Y ese camino se llama Camino a las Palmeras. Avenida Las Palmas. Avenida Las Palmas, Avenida Los Arcos. Sí, así que también esperamos que nuestra Avenida de Las Palmas siga creciendo rápidamente. A la salida del dormitorio teníamos muchas dudas de qué hacer. La verdad, porque pensamos en el huerto en algún momento ahí. Pero lo cierto es que el huerto se ve feo. En alguna oportunidad se ve feo, ¿cierto? No. Pero la Dani no quería. Yo no quería. Entonces decidimos hacer una mini plaza con una hermosa fuente de agua al centro. Y unas jardineras de ladrillos también. ¿Por qué elegimos el ladrillo? Porque ya teníamos una chimenea de ladrillo en la casa. Entonces queríamos poder unificar este material y continuarlo para que también se viera como bien intencional el uso. Claro. Escogimos unas plantas centrales en cada jardinera. Son unos árboles y alrededor agapantos, unas plantas un poquito más chicas con la intención de que cubran la parte de abajo del árbol y luego se arme una copa grande. Que por supuesto nos va a dar sombra en algún momento. Sí. Y lo rico que tienen estas jardineras es que tienen espacio para sentarse. A continuación de esta placita armamos otro sector donde pusimos unos robles que encontramos a muy buen precio. Según una vecina nos compramos los últimos cuadros así que también no me pregunten porque ya no hay. Ya no hay. Y estos robles están grandes entonces también nos ayudan mucho a definir estas zonas. Para limitar estas zonas pusimos un borde plástico el cual se clava al piso y encima agregamos un mulch de madera para que se integre mejor y contraste con el maicillo que hay en el resto del jardín. Es un contenedor del espacio. Exactamente. Eso armamos. Y además de eso como punto focal y como centro del jardín buscamos esta escultura que nos encanta. Es una pareja bailando rodeada de cactus. Yo pensaba que esto tiene como una analogía. Como esta película de Sandra Bullock o Don Erna Ciena. Y esta es como una... Esta plaza es como una analogía de hacer pareja con hijos donde está rodeado de peligros. Cosas con espinas que se atacan así. Y uno está tratando ahí de mantener la pareja. Claro. Es verdad. Sí. Esperamos que les haya gustado mucho el resultado tanto como a nosotros. Tenemos muchos planes para el futuro que ya les iremos contando. Sí. Entre ellos hacer un quincho o también un invernadero. Así que todavía nos queda la parcela del decorador para rato. Así que si les gustó este video dale me gusta, comenta y suscríbete para que vean todas las novedades que tenemos. ¿Chao? Charo. ¡Chao! Acá en tu casa. El mejor año en el mejor lugar.